Señores, estamos completamente en vivo en el Instagram Live de NTC Store para llevarles a ustedes toda la emoción de esta inauguración. La segunda tienda en Caracas de Multimax y NTC Store no podía faltar. Durante la semana, después de mi viaje a Maracaibo, después de haber disfrutado de patacón, de unos waffles exquisitos que hicieron en la inauguración de Maracaibo, ustedes recuerdan que yo hice un reto durante la semana a Salomé. ¿Sí? ¿Lo recuerdan, verdad? Pues se vino exclusivamente a nuestra inauguración, segunda tienda en Los Cortijos. Y José Andrés va a alucinar con la receta que yo hoy les traigo. Vamos a estar estrenando la máquina Brain Group de hacer mini donas y ustedes van a quedar con la boca abierta cuando vean el resultado tan espectacular. Unas donitas suavecitas, esponjositas y llenas de sabor que todos van a poder decorar. Así que todavía estás a tiempo de acercarte a la tienda nueva de Multimax en Caracas. Miren, una de las cosas que más me gusta, que estoy yo de averiguador, porque yo estoy mirando acá, ¿esto es dulce de leche, Arequipe? Sí, porque la vez pasada todo el mundo preguntó por el Arequipe, hoy yo traje el Arequipe. Hoy las donas se vienen con Arequipe, con chispas de chocolate, con glaseado, chispitas de colores. Yo quiero comer las donas, te prometo que no te vuelvo a retar, porque yo sé que debe ser incómodo, ¿verdad? Para nada. Por favor, vos si querés me retar con lo que te dé la gana, yo te lo voy a responder a vos, ¿qué que yo te tengo miedo? Mira, pero me sorprendió con ese guapo, tengo que admitirlo que me sorprendiste. ¿Cómo? Tengo que admitirlo, como la canción de vos. Pero mira, te iba a decir algo, lo intentaste con plátano. No lo he intentado todavía, pero eso va, y te voy a etiquetar cuando yo vea, Dios, cuándo es que yo haga esa receta al pie de la letra y eso no salga. No, mira, pero tú sabes que es lo interesante, que yo sé que a ella le encanta la cocina, y estoy seguro que le vas a aplicar otros detalles para que quede mucho mejor. Por supuesto que sí, seguramente le vamos a colocar por allí, dentro de la mezcla el queso, quizás. Así como un waffle de mandoka. Y listo, no tengo que hacer más nada, pero ¿sabes otra cosa? Yo lo voy a decir porque, ajá, a mí se me olvidó echarle el pulvodornio. Pero quedaron suavecitos, ya yo lo pude decir, la bien y todo por ahí. Bueno, quedaron suavecitos, riquísimos, me los comí. Pero vamos a empezar entonces con esta receta, porque tenemos acá el público presente esperando para probar estas ricas mini donas con nuestra máquina especial. Yo creo que Brainwood vino a apoderarse de las cocinas de todas esas personas que están ahora reinventándose de una u otra forma a través de lo que ha sido la pandemia. En la casa queremos como que hacer cosas distintas, fíjate, yo haciendo waffles. Sí, y es que estas mini máquinas quedan espectaculares para compartir con toda la familia, involucrar a los niños, mis hijas, quedan pero emocionadas cada vez que yo les muestro todos los resultados que vamos a tener con la preparación, porque todo sale perfecto. Hay máquinas para hacer... Yo estoy aquí atravesado por él porque yo voy a ser de modelo. Mientras ella haga yo lo muestro. Mira, esta es la de mini donas. ¿Pues salvo, aquí esta? Esta es para hacer unos K-Pop, quedan perfectos, súper redonditos, que nosotros luego podemos bañar con chocolate. Los K-Pop son como una pelota de masa. Ah, las que están en la ropa, de las tortitas ricas esas que a veces las rellenan y todo. No, en esta ocasión no son para rellenarlas porque el chocolate se puede derretir, pero es como una torta redonda. Esa es como la clave. Las tortitas que hacen las chupeticas para las fiestas, los bautizos y todo. Y quedan perfectas, perfectas, perfectas. Bueno, señores, esto lo consiguen aquí en Multimax. Mira, yo soy tan... ¿Tú sabes qué pensaba que ibas a hacer? ¿Qué? Una arepa rellena, una reina de bofía. Y voy a agarrar esto, pasión arepita y rellenarla con pernil. Bueno, quizás en otra oportunidad podamos hacer... Mira, ¿y si nos animamos con unas papitas de yuca? ¿Papitas de yuca ahí? Claro, ¿rellena con queso? No, con queso. Bueno, está bien. Podemos probar. Podemos probar la receta. Dale, dale, dale. Lo vamos a hacer. Bueno, bueno. Voy a empezar con la receta. Miren, amigo, voy a empezar con la receta. Vamos a empezar con Salomé. Recuerden sacar sus listicas. Si eres un niño en casa, dile a mamá que ya va a iniciar la receta de las minidonas y que las venden en todas nuestras tiendas Multimax y en este sector a nivel nacional y pueden hacer las compras también a través de nuestra página web. Así que ya lo saben, iniciamos, Salomé. Perfecto. Acá yo tengo listos ya todos los ingredientes que vamos a estar utilizando. Vamos a estar utilizando dos tazas de harina de trigo, una taza de leche, media taza de azúcar, un cuarto de taza de aceite, tres tercios de taza de mantequilla, un huevo, una cucharada de polvo de hornear, media cucharada de bicarbonato, un cuarto de cucharada de sal y por acá tengo vainilla. Estos otros ingredientes son para luego decorar la dona. Lo primero que vamos a hacer es que en un bol y con nuestra batidora Brentwood, que la vamos a tener acá, que es la que nos va a ayudar a conseguir esa masa homogénea. Brentwood vino a salvarnos la harina. Vamos a ir incorporando todos los ingredientes secos primero. Ok. Vamos a agregar la harina, que no quede nada. Vamos a dar el truquito, agregamos primero los secos porque... Es más fácil para la batidora incorporar todos los ingredientes cuando empecemos a hacer los líquidos. Perfecto. Cuando lo hacemos en la licuadora es diferente. Es al revés. Al revés, al revés. Cuando lo hacemos... Recuerdo que me decías, dijiste muchas veces, primero los líquidos y yo en la casa primero los líquidos. Realmente esta mezcla no es para hacerla en licuadora porque es una mezcla muy densa. Ya tú te vas a dar cuenta que es una mezcla bastante espesa y ella crece mucho y queda muy suavecita. Pero la tenemos que hacer con batidora o también la pueden hacer a mano. Perfecto. Entonces acá tenemos la harina, el azúcar, el polvo de hornear. Vamos a incorporar el bicarbonato de sodio, la pizca de sal y vamos a dar una leve batida. Apagamos y vamos a empezar con los ingredientes secos. Lo primero que voy a agregar es el huevo. Vamos a abrirlo primero aquí. Es importante siempre abrir el huevo en un envase separado porque si el huevo por casualidad está dañado, nos daña todos los ingredientes. Y eso no puede pasar. Entonces vamos a agregar el huevo. Y también es importante hacerlo de ahí, o sea, agregarlo acá y de aquí a otros recipientes por si uno de ellos viene dañado y daña los demás huevos. Por supuesto, de uno en uno. En esta ocasión porque solamente vamos a estar utilizando un huevo. Pero si son más, coloco uno, abro así, así. Esa es la forma correcta. Importante. Vamos a ir agregando la mantequilla. Tiene bastante cantidad de mantequilla porque las donas son muy suavecitas. O sea, mientras más manteca, más suave son. Claro, porque eso es lo que le da esa textura que no es como un pancito o una panqueca, que la panqueca es seca. La donita es como húmeda. Y queda así realmente. Ya vas a ver, te vas a sorprender. Pues ya aquí tenemos... ¿Vas tomando nota en casa? ¿Te puedo ir desalojando? Sí, sí, sí. ¿Vas tomando nota en casa? Agregando el aceite. Y ahora sí prendemos nuestra batidora. Y ahora vamos a ir agregando la leche. Por último, la vainilla. Esa es una vainilla rubia. Pueden usar vainilla de la que viene color oscura, que no pasa nada. Morenita. Mira cómo súper rapidito. Rápido. Muy homogénea, ¿no? Vamos a subir la velocidad de la máquina. Ok. En casa recuerde ponerse el delantal si les toca salir más tarde a trabajar, ¿oyeron? Es que él no sabe que yo lo hice a propósito. No, yo sé que tú te estás vengando. Ella se está vengando por ese reto que le lancé durante la semana. Mira, ¿ves? Ya esto está listo. ¿Ya está listo? Así de súper rápido. Miren, quiero que vean la textura. Es espesita, espesita. Súper cremosita. Retiro todo esto entonces. Sí. Ok, señor. Ustedes en casa tomando nota. Ya tenemos nuestra mezcla lista para las minidoras. ¿Vamos a empezar? Sí. Es muy importante esta parte, ¿verdad? La máquina tiene el orificio muy pequeño. Entonces, para nosotros tener esa figurita, vamos a estar utilizando una manga. La manga, estas las vende, son desechables. Si usted no tiene, puede utilizar una bolsa así, como esta. Y le hace un huequito para que usted pueda distribuir la masa con la figurita que tiene. Y no se le llene todo acá. Pero bueno, para hacerlo de la manera más ordenada. De la manera más ordenada. Ajá. Entonces... No, y bueno, y lo que estás diciendo es muy importante. La donita tiene que tener... La figurita. ¿Qué tiene en el medio? Tiene un orificio. Un orificio. Un orificio. Un orificio. Claro. Bueno, yo no entiendo. Mira, nos faltó Moncho hoy, ¿no? Para que hiciera guerra de Yadina. Moncho, saludos. Siempre está tan ocupado haciendo sus cosas y llenando de alegría al país. Aquí estamos junto a Salomé en esta inauguración. Créanme, Venezuela, tenemos precios insuperables en cada uno de nuestros productos. Y bueno, voy a hacer otra demostración con Redwood. Sorprendiendo la familia venezolana y Salomé. Ahora en todas nuestras aperturas... Ajá, se me había olvidado colocar a calentar la máquina. Ya la vamos a colocar a calentar. Se está calentando. No, pero es que aquí no calienta casi. Precios sensacionales. Ajá. De los cortijos Caracas. Escuchen muy bien. En los cortijos Caracas es donde están los precios de promoción, ¿ok? Así que vamos a estar muy pendientes de todo lo que está pasando. Si me siguen en las redes sociales, arroba José Andrés Padrón, podrán ver todas las promociones. Porque me han estado preguntando bien de cerca el secador de cabello, ¿verdad? Que también lo tenemos. El televisor, la... Impresora. La impresora. La impresora. La impresora. Hay de todo. La impresora tiene unos precios maravillosos. Los televisores. Hay de 10 horas en 60 dólares. Los televisores. Los televisores. Los televisores. Yo no sé. Yo me imagino que los televisores. No me ha dado tiempo ver los precios. Pero todo el mundo se está llevando un televisor. Hay una promoción de agua de un televisor en 360 dólares de 50 pulgadas. No, no, no. Imagínense ustedes ese televisor en la sala de su casa para poder ver estas transmisiones completamente en vivo acá y disfrutar bien de cerca de todo lo que sucede acá en Multimatch con esto. Son ideas mías. Son ideas mías porque hay un bodegón. Que nos diga nuestro amigo Ángel de la producción. Tenemos un bodegón acá adentro. Con productos. Se están vendiendo productos. ¿Sí? Golosinas. Hay bolosinas. ¿Se acercan un vistazo por allá? ¿Echamos un vistazo por allá? Vamos a ver nosotros. Vamos. ¿Qué nos conseguimos? Acompañenos. Mientras estamos acá calentando la cocina. Exacto. Mientras están calentando, venganse por acá con nosotros. Porque tenemos todo lo que tenemos. Que es maravilloso. Mirense, en esta tienda ahora tenemos hasta para golosinas. Fíjense, ¿qué? Yo no puedo creer. O sea, si yo quiero colocarle otra cosa a estas donas, lo vamos a poder hacer, ¿no? Claro que sí. Vamos a ver. Yo no había venido, así que bueno, voy a ver qué. Vamos, vamos. Vamos a ver precios. Que es lo que ustedes quieren ver. Venga. A ver, Salo, mira. ¡Mira qué rico! Sí, esto está espectacular. ¡Clar! ¡Mindolas! 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 ¡Mindolas de M-M-M-S! Sí, y esto está perfecto para decorar las minidonas. Sí, esto se come. Claro, son caramelitos. Podemos hacer, las niñas, una pulsarita y se lo come. Y se lo come. Oye, me encanta. Mira, estas son las galletitas que son como de Kit Katz. También se consiguen acá a un precio maravilloso. Mira, le podemos poner entonces caramelitos. Mira, a los que les gustan las gamitas. Los ositos de caramelo en un dólar, señores. No, me encanta. Las cotifadas carameladas. Buenísimas, deliciosas. Mira, las pop, imagínense. Las cake pop. Mira, estas cajas de... Estas te pareció tienen. Cinco dólares cuesta. Están espectaculares. Son los rellenos, ¿verdad? Sí. Bueno, tú sabes que en la máquina de minidonas tú puedes hacer las mezclas que ya vienen listas del supermercado. Esa nada más que tienes que agregarle leche y aceite y la colocas allí y quedan perfectas. Yo hice la prueba y quedan al pelo. Oye, qué bueno. Mira, vamos a hacer entonces una pausa cortitita, ¿les parece? Mientras que nosotros calentamos nuestra máquina y seguimos con esta preparación de las donas. Por supuesto que sí. Vamos a ver qué compramos aquí. Ya venimos. ¿Qué ya está? Mira, a mí lo que me gusta de estar trabajando acá en Ultimax en esta segunda apertura de inauguración, mejor dicho, discúlpenme, es inauguración. Es que nos pone música de la buena. Suéltala, el G. Ya estamos acá. Ajá. Ven a ver. Mira, ¿ves? Mira, esta delicia de minidonas perfectas. Se hacen súper rapidito. En cuatro minutos tenemos ya las minidonas listas. ¿En cuántos minutos? Cuatro minuticos. Cuatro minuticos. Súper rápido. Y esto huele divino. Bueno, yo le dije a Salomé que se acordará de traer el pañito de cocina para que, por el vapor. Mira. No, mentira. Ya, yo le me acordaron de traer el pañito. Pero es un truco muy bueno para evitar el vapor. Primero los ponemos en un paño de cocina para después enflatarlos y que no suelen nuestros alimentos. ¿Es así, verdad? Sí, así es. Mira, ¿ves? Ahí estamos rellenando. La maquinita le raza porque la mezcla crece. Por el polvo de hornear, ¿no? Ajá. Así es importante colocarse. Sí. Ahora cerramos. Y acá, en este botón, nos va a decir cuando ya la mezcla esté lista. Mientras tanto, por acá yo traje los platicos y vamos a mostrar cómo vamos a decorar esta mini dona. ¿Tú la pones para acá? ¿La vas a decorar tú, verdad? No, una yo y una tú. ¿En serio? Claro, mira, este es para ti. Este es para ti. Le quitamos la tapita. Ok, tú me explicas. No quiero, de verdad, que todo salga bien. Suavecito, suavecito, suavecito. ¿Te empiezo tú? Ajá, y le colocamos suavecito. ¿Yo me como la tú y no te comes esta? Así, mira. Mira, yo soy tan maracucho que yo le iba a poner una cucharada del equipo encima y ya. Y ella es tan delicada y bonita como que suave los figuritos, mi amor. Y una, una, unas chispitas de chocolate. Mira esta cuchurita. Señores, qué rica esta mini dona, pero no me toca a mí. Ahora, toca. Tengo que hacer figuritas también, ¿no? Eh, con, arriba, vamos. Sí, dibuja libre. Ajá, muy bien. Así viste eso. Y que no sabe. Y que no sabe. Ajá. 20 puntos. 20 puntos, señores. Sí, le podemos poner unas chispitas de colores, un azúcar, lluvia de colores, chocolatico. ¿Qué quiere? Yo le pondría chocolate. Ajá, vamos a ponerle chocolate. Ustedes en casa le colocan lo que ustedes quieran. Así, ¿no? Así mismo es. Y listo. Ya tenemos listas nuestras mini donas. Esto es maravilloso. Si te quedas ahí, como nosotros estamos en vivo, yo voy a subirles una historia acá a ustedes. Porque muchos me han preguntado por las máquinas de mini donas. Así que las voy a buscar por acá rapidito. Aquí está, máquina de mini donas para mostrárselo. Aquí estoy con Salome. Y ya las mini donas están listas con nuestra máquina Brainwood a un precio maravilloso de inauguración. ¿Verdad, Salo? Y deliciosas, súper fáciles y rapiditas de hacer. Así que si quieren probarlas, vénganse a esta inauguración. Segunda tienda en Caracas, en Los Cortijos. Vamos a comernos ahí. Ahí sí. Están listos. Vayan a ver, arroba José Andrés Padrón, arroba Salome Cocina. Vengan a ver aquí que ya esto probablemente ya esté. Mira. Viste lo rápido que están estas mini donas. Espectaculares. Viste lo rápido que están estas mini donas. ¿Qué te parece? Excelente. ¿Qué te parece? Para duchamos, es súper grande. Ajá. Salome. Ya vamos a probarlas de Anita. Sí. 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 El niño se comió la donas. El niño. ¿Por qué se comió? Se comió la donas. Es esto, vale. Se la comió el niño. Pero están buenísimas, me dijo. ¿El niño qué lleva a ver? Las dos, señora. Mira, esto está divino. Está bueno. Se la comió el niño, se lleva a ver. ¿Ustedes qué les parece? ¿Ustedes quieren probarlas donas? Sí. Mira, yo le digo a mucha gente, ya me voy a la tele. Mira, ¿ustedes quieren probarlas donas? Sí. Las donas están muy lindas. Salo va a ser, ¿te ayudo? ¿Cuántas donas quieres que haga? Bueno, José Andrés dice que puede decorar 20. ¿20 donas en un minuto? Vamos, pues. Está como el show está en la calle, no, dame chance primero. Pome primero las, ajá, pome las donitas. Voy a ver cuántas salen, ¿ok? Pome las donitas primero. Vénganse a Multimax, aquí está la tienda NTS Store. Las minidonas. Mira, ¿están jugando? No. Yo dije que estaba jugando. Ellos no están jugando. Ya, ya van a probar las minidonas. Sí. Ellos no están jugando. Sí, le vamos a dar una minidona por acá a la gente que está preguntando cómo están. ¿Con chocolate? Sí. Ok. Ahí les voy. ¿Cuánto tiempo me dan? Vamos a contarles. No, 20, 20, cuénten. 20 segundos. 20, 20, 19, 18, 16. ¡Diize, catorce, trece, doce, doce, diez, nueve, ocho, siete, seis! ¡Rápido, rápido! ¡T ст! ¡Muchiquitos de chocolate! ¿Vieron? Miren, ya saben, peguen contratando también para una pastelería. No solamente me dejen importar a Sábado Sensacional. Nos vemos. Claro que sí, claro que sí. Mira, ahora vamos a probar estas roquitas, ¿te parece? A los niños, a ver. Mira, pero me le vas a decir a la cámara qué tal, ¿no? Prueba. Una niña por acá. Otro por acá. Prueben sus minedores. Le puse una limpia, miren. La señora, ¿de qué? Déjame entrar. Mira, es la misma, pero tú no hagas el cuento. Prueba. Pero no te vayas, pruébala aquí. ¡Gracias! Estos moncitas, señores. Bueno, ya saben cómo se hacen estas donas. Tan fácil, rápido. Claro que sí, mi amor. ¿Cuál de las dos quieres? Esta, la Arequipe. Gracias. A mí también me encanta la Arequipe. Fíjense, esto se hace súper rápido, súper fácil. Lo importante es la creatividad y lo que te puede impulsar realmente con nuestras máquinas novedosas, prácticas, económicas, que es fácil de utilizar. ¿Y por qué? Que vamos a hacerte todo. En la comodidad de nuestro hogar y con las recesas de Salomé. Les presumo que esto va a ser sensacional. Ahí está Salos y unos de Arequipe. Gracias. Para que les prueben nuestras minidonas. Recuerden que estamos hoy haciendo la inauguración de nuestra segunda tienda en Caracas. Somos en este sector en Multimax. Ya son dos tiendas, les presumo que los van a conseguir acá, en la de los cortitos. Así que, por favor, acompáñennos. Por la parte de acompañarnos, quiero agradecerles a todas las personas que se han aceptado a través de las redes, también, para darnos la felicitación, para agradecernos por estas oportunidades que podemos brindar y, por supuesto, a toda la familia de Multimax, de este sector, que es un trabajo incansable, laborioso, por regalarles oportunidades a tantas personas. Aquí está Salos. Estas son chispitas de color. Sí, sí. Acá ya está esta niñita que me va a decir cómo quedó esto. A ver. ¡Mmm! ¡Súper sabrosa! ¡Eso! Bueno. ¿Tú vas a agarrar esta por acá? Por supuesto. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En la próxima parte. ¡Avesalo! ¡Sí! ¡En breves minutos! Porque son diferentes. Son diferentes. Vamos a hacer, entonces, otra pausita por acá. ¿Se parece? Sí. Y en la próxima pausa. Y en la próxima pausa, vamos a hacer los cake-cops que van a estar sensacionales, divinos. Así que, vayan a buscar una ratita para que ponen notas, porque esto les alcanza. Ya venimos con más.